Pero me levanté y yo le pienso bajar Y con que un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté y yo le pienso bajar Y con que un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, 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 no Hoy soy mejor que ayer Y un, dos, tres empezamos de cero Tres, dos, uno me puse primero A que me caiga el suelo Yo sé que habrá cobero Cuánto vida, vieja que ya perdí, ya me caí Y es así Aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y yo le pienso bajar Y con que un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté y yo le pienso bajar Y con que un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, 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 no Soy mejor que ayer Y esta vida es pa' sentir Y yo me quiero arrepentir No le tengo a ser feliz Y yo me levanté y yo le pienso bajar Y con que un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté y yo le pienso bajar Y con que un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, no Hoy soy mejor que ayer A ver, hermanos, salen ¿Están listos? ¿Sí? A ver, los quiero ver, ¿eh? A ver cómo salgan conmigo, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja! Me parece que no van a saltar nada, ¿eh? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¡Sí! Y yo me levanté y yo le pienso bajar Y con que un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré ¡Eh! 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 Y yo me levanté y yo le pienso bajar Y con que un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no Yo no me rendiré, no, no, no Hoy soy mejor que ayer Yo me levanté y yo le pienso bajar Y con que un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, 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 no Hoy soy mejor que ayer Yo no me rendiré, no, 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 no Yo no me rendiré, no, 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 no Y con que un, dos, tres para volver a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!